Le doy un dato nada más para que se vaya usted de espaldas, aunque sea muy temprano, así que si usted está parado, siéntese. Estaba yo revisando un asunto que tiene que ver con la inflación y doy con un dato que es importante. ¿Sabe usted cuánto invirtió o gastó, según como usted lo quiera ver, cuánto invirtió o gastó México en la importación de gasolinas o combustibles entre 2015 y 2020, es decir, prácticamente seis años, México tuvo que invertir o gastar, al menos tuvo que pagar, dejémoslo así en términos de pagar, tuvo que pagar nada menos que 121.984 millones de dólares. Sí, se lo repito, 121.984 millones de dólares pagados en seis años del 2015 al 2020 por la importación de gasolinas. Hubiéramos liquidado la deuda externa de petróleos mexicanos con toda la facilidad del mundo, 121.984 millones de dólares. Estas cifras nos dicen exactamente dónde están nuestras áreas de oportunidad si queremos realmente ser una nación soberana sin ninguna atadura que nos pueda poner en riesgo en los siguientes años, 121.984 millones de dólares, una cantidad muy importante.